La Virgen de la Virgen de la Iglesia Pasó Nuestro Señor Ahora también se muestra al pueblo para que nos dolamos de este sufrimiento de Nuestro Señor Los judíos como signo de burla le colocaron esta corona y le pusieron una caña en sus manos como cetro porque para ellos era cualquier hombre y no rey como decía ser que equivocados están porque no era falso es verdadero rey es un rey que cuida y que protege que gobierna y dirige nuestra vida nuestros pensamientos y en nuestras acciones para nosotros es el rey de luz es un rey de gracia es un rey de paz pero debemos pensar que estas espinas que lastimaron que le hirieron son nuestros propios pecados nuestros malos pensamientos nuestras impurezas nuestras ingratitudes y él lo aceptó todo por amor pidamos a Jesús pidamos a Jesús que al igual que él nuestros pensamientos y palabras y obras sean obras de verdad de caridad y de amor tengamos que darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo ya que el significado de la corona de espinas es de gloria gracias a él ya que sin su sacrificio esta corona seguiría siendo símbolo de maldición y miseria pero luego de su sacrificio nos trae un escritor dice que con la mano derecha el Señor bendecía curaba y aliviaba los dolores enfermedades y dolencias si esta mano derecha solo hizo el bien porque esclavado el Señor acaso por nosotros acaso porque nuestras manos derechas solo buscan pegar buscan maltratar buscan erir acaso nuestra mano derecha sirve para robar o para hacer el mal y abusar de los más débiles y damos que la mano derecha del Señor nos bendiga nos anime y nos libre de todo mal camino que pueda llevarnos a la perdición adoro Señor tu Santísima llaga de la mano derecha y te suplico por el dolor que entonces sintió tu alma purísima que mi alma sea penetrada del dolor y sentimiento de haber empleado mis acciones de ofensas contra tu divina majestad estas manos que nunca cometieron injusticias sino que buscaron dar amor tuvieron compasión y acariciaban a los niños y cuantos se dolían ahora fueron brutalmente maltratados por estos soldados impíos cuidamos al Señor que nos enseñe a usar nuestras manos para el bien y nunca para dañar a los demás a dar consuelo a los que sufren y a compadecerse de aquellos que no se pueden defender adoro Señor tu santa llaga de la mano izquierda y te suplico por el dolor que entonces sintió tu alma purísima que mi espíritu se ha penetrado del más firme propósito y resolución de nunca jamás desviarse del camino que conduce a la gloria Señor que por nosotros padeciste Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre 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 Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y la hora de esa muerte Amén ahora este cuerpo se muestra a María Santísima para que lo contemple la Virgen este cuerpo ya muerto de Jesús su madre es la que en primer lugar ha sufrido ese dolor y después de mostrarlo a ella también será mostrado a nosotros para entender que tuvo que ofrecer su vida dice San Pablo de una sola vez para siempre ya no hay necesidad de que el Señor esté muriendo a cada rato con nosotros Él lo hizo una sola vez si la iglesia ofrece este momento es para que sintamos dolor arrepentimiento de nuestras culpas para que sintamos como que ese padecimiento que Cristo sufrió por nosotros el Señor ha ofrecido su vida ha entregado todo su ser para salvarnos a nosotros que Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la vez de Dios. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, todos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén.